Rodolfo Guzmán, elegido como el mejor chef de 2015 por Andrew Harper's Heideway Report, abordó distintas temáticas de la cocina chilena y la realidad con su book insignia, el restaurante Borago. En la oportunidad mencionó las distintas virtudes del país y el difícil camino que tuvo que recorrer para posicionar a su local y a Chile en el mapa culinario mundial. ¡Gracias!